Buenos días, tardes o noches. Lo que nos atañe el día de hoy es que después del 18 de febrero el rover Perseverance, después de amortizar, empezó un proceso de pruebas, de ensayos, de enviar información. Al momento de hacer este tipo de prueba y fijar una fecha que fue para el 11 de abril en donde se realizaría el primer vuelo del Ingenuity, este tuvo alguna serie de valencias que los que trabajan en dicho proyecto buscan corregir para que todo salga a la perfección. Todos estamos intrigados por saber, o mucho mejor, ver ese tipo de imágenes que puede capturar dicha nave que pesa aproximadamente 1,8 kg acercándose a los dos. Y llegó el día. El día de hoy día de saber que nos envía el Ingenuity a la Tierra. La NASA realiza su primer vuelo en Marte, comandado desde la distancia, sin tripulación, y el mismo generará o genera las siguientes imágenes. Hasta el momento, esas son las imágenes que se han filtrado y que nos han dejado ver. Ya, dentro de la especulación que pueden entrar muchas personas, existirán los que piensan, o me puedo incluir, pensamos que no es todo lo que pueden haber visto. Que primero se filtraron las imágenes para poder sí salir a la luz y a medios públicos. Que primero se analizaron para saber qué se veía y qué querían que viéramos y qué querían que no viéramos. Y esto hace que ya se haya realizado este ejercicio, pero apenas se esté divulgando a la luz pública. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre las imágenes? ¿Qué opinan sobre lo que vieron? Déjenlo aquí en los comentarios. Por último, les dejo la recomendación de siempre. Por favor, ayúdenme a compartir este video, esta información. Si les gustó, denle like. Cualquier reacción es un aporte para las investigaciones futuras. Como os lo he dicho antes en otros programas, suscríbanse al canal. Es de gran ayuda para la comunidad. Muchas, muchas gracias en toda Latinoamérica y desde cualquier parte del mundo que estén viendo este programa o esta información. También les dejaré la pregunta acostumbrada. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Yo soy Steven Sare Sandoval y este fue un programa más en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego.